¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, ¿cómo les va? Si arrancamos esta semana con mucha información, antes que nada por supuesto felicitar a mis compañeros de aquí de Canal 7, porque bueno, todo el fin de semana estuvieron cubriendo las distintas actividades que hubieron por aquí, por el centro de la provincia de Santa Cruz. Recordemos que estamos en el mes aniversario, el día 23, nuestra localidad Gobernador Gregores cumplió 96 años de vida y hay muchas actividades. El día 21 comenzó en el Salón Comunitario con la presentación de las candidatas a Miss Gregores 2018, después se trasladó al gimnasio de la escuela número 18 con un festival musical, gran cartelera, la lección de la reina. También el día, después, el día posterior se realizó el acto central sobre la avenida principal de nuestra localidad, con la presencia de autoridades locales, provinciales y nacionales, el desfile. Bueno, y así también actos que tienen que ver con el día de la memoria. También estuvo la presencia del campeón del mundo por aquí, por la localidad, Lucas Maticen. Y bueno, y así muchas actividades, el Festival Ípico y en todas estuvo la gente de Canal 7. Es por eso que quiero felicitar al equipo de Canal 7 por todo el trabajo que se está realizando y también por las actividades que se vendrán, porque recordemos que este fin de semana también hay actividades que tienen que ver con la fiesta del Salmón, la carrera del lago, así que continúan las actividades por aquí, por el centro de la provincia, en adhesión al aniversario de Gobernador Gregores. Entonces, como siempre le decimos, va a tener que tener paciencia en cuanto a poder ver por ahí el Festival Musical o algún evento en particular, porque bueno, son muchos minutos que se han registrado, horas diría, y se va editando día a poco. Hoy nos vamos a concentrar en lo que fue el acto central, justamente sobre la avenida principal de Gregores, en frente del municipio local. Pero antes de arrancar con todo esto, vamos a ir con el clima. ¿Le parece? A ver cómo va a estar el clima por aquí, por el centro de la provincia de Santa Cruz. Está nublado, está ahí amenazando un poco el clima. Hay una temperatura actual de 15 grados con un viento de 39 kilómetros en la hora. Máxima prevista para el día de hoy de 18 grados con una mínima de 6. Por ahí algunos dirán, miran el cielo, está nublado, está gris oscuro, con alguna probabilidad de lluvia. Veremos qué es lo que pasa. Pero ahora, en la actualidad, está en 15 grados la temperatura, con un viento de 39 kilómetros en la hora. Previsto para hoy, 18 de máxima, como una mínima de 6. Y está, como deseamos, nublado por nuestra localidad de Gobernador Gregores. Bueno, vamos a arrancar, ¿le parece con la información? Tenemos entonces lo que fue el acto central de estos 96 años de vida de Gobernador Gregores. En este caso, vamos a compartir las palabras del discurso que dio el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Pablo González. 96 años de mucha historia, que nos interpela en el presente y en el futuro de una localidad que se desarrolla en paz y armonía. Aclaro que la señora vicegobernadora, que envía sus saludos, está llegando ahora de la ciudad de Buenos Aires, con una agenda de trabajo provincial, enmarcada en cuestiones de estricto interés institucional que hacen a la vida de la provincia. Fundamentalmente quiero aprovechar para decir, manifestar y ratificar la posición de la provincia de Santa Cruz y las gestiones que estamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires para evitar lo que está pasando en nuestra querida cuenca carbonífera y solicitarlo una vez más al señor presidente de la nación y a las autoridades nacionales que tengan una mirada federal que recopore a los trabajadores despedidos y que pongan en marcha la oficina de Río Turbio. También la suscripción de un acuerdo fiduciario donde la provincia, todos los santacruceños, han hecho un gran esfuerzo cumpliendo la meta de responsabilidad fiscal que implican para nosotros mirar con optimismo el futuro inmediato de la provincia. También realizar gestiones a efecto de evitar este modelo hidrocarburífero que ha priorizado la importación y ha bajado la producción, lo cual ha tenido una directa incidencia en las arcas de la provincia, tal vez así que en la página de la Secretaría de Energía de la Nación, y no lo digo yo, uno puede observar que en los dos últimos años la caída de regalías en el caso de la provincia de Santa Cruz fue del 65.73%. Estamos en una coyuntura difícil, como ustedes saben, a pesar de eso, en un trabajo mancomunado, como recién decía el locutor, hemos conseguido muchas cosas. El año pasado terminamos el año inaugurando el cine, inaugurando el gimnasio, colaborando. En el año pasado, el entonces intendente y hoy diputado nacional con la provincia de Santa Cruz, en el equipamiento de nuestras fuerzas policiales, en un trabajo, como decía, mancomunado, donde la provincia ayuda y aporta para poder cumplir con el sector público, fundamentalmente con nuestros empleados municipales, y a su vez en un trabajo serio, de todos los días, el municipio también colabora con la provincia para poder dar respuesta a la necesidad de este querido pueblo. Quiero reconocer, sumarme al reconocimiento de este pueblo para nuestro diputado nacional, Juan Benedicto Vázquez, a pesar de la lucha que él ha llevado adelante, ha tenido un reconocimiento por parte de la provincia, y yo no tengo ninguna duda que ya es un excelente representante de la provincia de Santa Cruz en la Cámara de Diputados de la Nación. Así que no le voy a dejar suerte. Sé del trabajo de él, no necesita suerte. La historia de su vida, nos dice a nosotros que siempre ha afrontado los desafíos, siempre ha logrado sus objetivos, esto ha redundado en una mejora y en un crecimiento de nuestra localidad, así que para nosotros es un gran orgullo que Juan esté en la Cámara de Diputados de la Nación. No le voy a dejar suerte porque tiene mucho trabajo, ya se habrá dado cuenta a la incidencia Héctor Vidal, tiene desafíos muy importantes por delante, a veces es agobiante, a veces se hace difícil, charlamos mucho, mantenemos reuniones, insisto, no va a ser difícil, pero nosotros confiamos plenamente en tu capacidad para llevar adelante la intendencia del gobernador de Gregorio. Quiero también aprovechar para agradecer a otro excelente representante del gobernador Gregorio, al diputado Barría. Quiero agradecerte también por el trabajo que está haciendo la Cámara de Diputados, sos un colaborador invalorable, cuando las cosas se pusieron difíciles vos estuviste al lado nuestro y el bien más preciado de la política de una persona es la lealtad, lealtad a su pueblo, lealtad a su provincia. Y eso uno lo puede corroborar y lo puede ver en los malos momentos, en los momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles, su representante, su diputado por el pueblo, siempre hizo lo que tenía que hacer, puso lo que tenía que poner y tomó las decisiones acertadas para que la provincia pueda salir de esta coyuntura también tan difícil que estamos teniendo. Como siempre, pedirles a las empresas mineras responsabilidad social empresaria, trabajo para nuestra gente, hemos logrado prorrogar cinco años la vida útil de la minera Triton, así que lo que esperamos es tener un ida y vuelta que determine simplemente colaborar para el crecimiento de nuestra localidad y seguir creando riquezas para la provincia de Santa Cruz. El año pasado, las exportaciones de la provincia, calculadas de unos 2.000 millones de dólares, determinó que el 65% se van a meter en los preciosos de plata y ese crecimiento que nosotros valoramos porque favorecemos las inversiones del trabajo, tiene que volver también para la comunidad. Lo mismo aclaro, otro tema de capital de importancia para nuestra gente y para el trabajo son las respuestas sobre el río Santa Cruz. Volvemos a exigir volvemos a exigir el cumplimiento respecto a la ley 3141 de manobra local. Ahora que las represas parece que se están poniendo en funcionamiento, también pedimos que se dé trabajo prioritariamente hacia nuestra gente. Estamos contentos en haber en que Pablo Grazo de Lidú y también su gran tarea en trabajo mancomunado con la provincia podamos hoy anunciar un viejo anhelo de gobernador Gregores como es el gimnasio de la escuela agropecuaria. También las 14 viviendas sabemos que nos alcanza, sabemos que hace falta más, vamos a seguir trabajando con el municipio mancomunadamente y Lidú para seguir dando respuestas a nuestra gente. Lo mismo con las 10 cuadras de gas que hizo en un trabajo también mancomunado el municipio de gobernador Gregores con Vistri Gas que es la empresa, ustedes saben, la sociedad del estado de la provincia en materia de gas que si bien es cierto no tiene la prestación legal de servicio de gas en gobernador Gregores y hasta que lleguen las inversiones que uno a veces ve los diarios y se prometen nosotros no podemos perder tiempo y tenemos que seguir trabajando mancomunadamente para dar respuestas a nuestra gente. Nos queda, lo hablaba recién con Juan y con Héctor, una vieja promesa que nosotros le veníamos haciendo a Juan que a veces en broma él nos decía que nunca íbamos a cumplir que es llevar el gas a la isla fea esa hora va, hablé ayer con el presidente de Vistri Gas y en pocos días esa hora va a dar inicio y vamos a poder también cumplir con una vieja promesa que tenemos para gobernador Gregores. Así que no le voy a hablar a a los habitantes de gobernador Gregores de sacrificio, de trabajo de lo que significa ir para adelante en nuestra tierra que parece tan inhóspita y a veces parece que nos sentimos solos. Muchas veces lamentablemente hay una mirada nacional que no entiende de la realización del crecimiento de un país federal. Nos queda a nosotros mirar con optimismo el futuro decirle a nuestro sector público que todos nuestros esfuerzos están encaminados a regularizar su situación después de tantos sacrificios de tanto trabajo. Ahora nosotros tenemos en grado tres cosas no vamos a pedir empleo público no vamos a entregar la caja de previsión social y le vamos a rebajar el sol de nuestros jubilados. Mañana es 24 de marzo conmemoramos una jornada de justicia de verdad y memoria tenemos dos años por delante en esta gestión y después de tanto sacrificio que ustedes todos han hecho en forma conjunta con nosotros decirles que estamos viendo la lua final del túnel que tanto trabajo va a tener su reconocimiento que Santa Cruz tiene muchísimo para dar al país al crecimiento del país al crecimiento de la Argentina en materia de minería en materia de hidrocarburífera en materia de generación de energía tenemos un futuro por delante que como decía recién en 96 años que de tanta historia que hoy recordamos nos interpela hacia el futuro fundamentalmente lo que estamos arriba de este escenario nos interpela al futuro no bajar la cabeza darle para adelante pensar que los fortacruceños estamos orgullosos de nuestra historia de nuestra tierra de nuestros pioneros de nuestra gente y que este aniversario lo vemos como un punto de inflexión esta etapa la vemos como un punto de inflexión definitivamente nosotros creemos y lo digo sinceramente con convicción que trabajando todos juntos dejando de lado las diferencias fundamentalmente políticas entendiendo lo que está sucediendo en la Argentina y que nosotros no queremos que haya en nuestra provincia cierre de comercio como lamentablemente ha pasado aquí que no queremos gente que se quede sin trabajo que no queremos que se den de baja obras como hospitales como rutas como acueductos que necesitamos poner la usina térmica de río turbio funcionamiento que necesitamos que se dé la oportunidad a esta provincia que tanto le ha dado al país que se le dé la oportunidad de ser de Argentina que nosotros estamos de pie independientemente del color político de quienes ocasionalmente nos toca tener una responsabilidad Santa Cruz está de pie la gobernadora me pidió que le transmita que tanto esfuerzo que tanto sacrificio que nosotros todos ustedes han hecho estos dos años en estos dos años que se vienen por lo menos en lo que a nosotros respecta con responsabilidad institucional vamos a ir definitivamente adelante así que muchas felicitaciones muchas gracias por la recibida caída que siempre tienen con nosotros y a seguir trabajando feliz aniversario gobernador Egon muchas gracias bueno también en la oportunidad hizo uso de la palabra ahí en el palco central el intendente de nuestra localidad Héctor Vidal los señores Félix Sangüesa Cesario Martín San Román Gino Ricardo Mario Toni Julio Ricardo Chalub Carlos Jorge Sielke Héctor Mario Espina Héctor Horacio Gabriel Juan Benedito Vázquez intendentes de la democracia que con mucho tesón esfuerzo y dedicación han puesto todo de sí en su trabajo para el engrandecimiento de nuestro querido pueblo hoy es el turno de otro joven de aquí que tiene la inmensa responsabilidad de administrar los destinos de nuestra comunidad hasta el año 2019 créanme que ni remotamente soñó con estar en este lugar su familia y quienes lo conocemos sabemos de su compromiso con su pueblo hace uso de la palabra el señor intendente municipal de gobernador Gregores Héctor Ariel Vidal la verdad que como como un hombre nacido y creado acá en este pueblo sé que tengo una responsabilidad inmensa que que como decía ahí el locutor este no me la imaginé nunca y y bueno la política la vida política me ha llevado y me ha puesto en este lugar pero quiero que sepa el pueblo que asumí ese compromiso y que voy a pelear en todos los lugares donde pueda entrar por los intereses de mi pueblo que lo quiero mucho y estoy muy agradecido no quiero dejar pasarle este momento para agradecerle a a quien es como un padre para mí mi amigo y compañero Juancito que en aquel 2003 en aquel hoy lejano 2003 cuando asumió el compromiso de la intendencia del gobernador Gregorio se puso esa mochila al hombro y y peleó y no sé de su lucha en cada lugar donde fue para que este pueblo si hoy miramos el 2003 y miramos hoy todo el crecimiento que tuvo en estos 14 años donde él pudo llevar adelante los destinos de nuestro pueblo el crecimiento que hemos tenido es la verdad de elogiar por eso cada visitante que pasa por esta localidad nos dice la verdad que lindo que está Gregorio y eso a mí como hombre de este pueblo me enorgullece y mucho gracias Juancito por eso agradecer a las autoridades provinciales que cada vez que vamos con el amigo diputado Barría a golpear las puertas a la provincia le vamos a pedir obras para salud para la educación para la seguridad y siempre nos abren las puertas para para que podamos traer alguna solución a nuestro pueblo como es como en este momento el amigo Pablo Grazo se lleva los terrenos para que los habitantes de Gregorio puedan contar con 14 viviendas sabemos que no es fácil la situación de la provincia hoy pero con el esfuerzo de todos lo vamos a poder lograr así que amigo Grazo muchas gracias por su gesto para nuestro pueblo las tribunas para nuestro club el club atlético el club huracán donde donde uno ha dado su primer paso en el fútbol que es lo que me gusta a mí así que me pone muy orgulloso por los dos clubes que puedan ir creciendo con pequeño aporte pero que hacen a que cada vez el deporte de Gregorio y lo vemos a diario en toda la disciplina tenemos deportistas que nos representan de la mejor manera bueno vamos a inaugurar también la 10 manzana de gas que tanto nos costó que sea la lucha que ha tenido el amigo Juan también con esa obra y bueno hoy la vamos a inaugurar que sabemos que es un servicio esencial para toda la familia de Gregorio así que también contento por eso también agradecerle a los empleados municipales le agradecer al amigo Marcelo porque y creo que todos saben de que en cada actividad que se realiza en este pueblo el amigo Marcelo siempre está en lo que ustedes miren siempre está y atrás de él están nuestros queridos empleados municipales a los cuales le agradezco mucho el acompañamiento porque sin el esfuerzo de ellos que sería imposible realizar las diferentes actividades que son muchas que llevamos adelante en nuestro pueblo así que no voy a ser muy extensivo porque me cuesta bastante estoy muy emocionado pero sentí el compromiso con mi pueblo de brindarle mi saludo quiero que sepan que la fiesta y el espectáculo que vimos anoche también gracias a todos ustedes los habitantes de Gregorio a su contribución así que se merecen un aplauso ustedes igual muy lindo lo de anoche así que gobernador Gregorio un feliz aniversario que lo disfruten y a seguir trabajando por los intereses de nuestro pueblo y a nuestro diputado nacional por los intereses de la provincia así que muchas gracias bueno ahora vamos a compartir la entrega de un importante equipamiento para el hospital de nuestra localidad lo recibió la cooperadora del mismo en este caso la entrega la realizó Cerro Cazador vamos a convocar al señor Danilo Silva presidente de la empresa Cerro Cazador Sociedad Anónima también le vamos a pedir a la señora presidenta de la cooperadora del hospital del gobernador Gregores Doña Nilda Pagliari que oportunamente realizó la solicitud de un electrocardiógrafo en este caso este equipamiento hospitalario de última tecnología y de industria nacional le va a permitir con este equipamiento un vital aporte para nuestro hospital de este modo esta empresa dedicada a la industria minera como decía recién el señor vicegobernador demuestra responsabilidad social con el querido pueblo de gobernador Gregores hace entrega del electrocardiógrafo que ya se pone al servicio de los vecinos el presidente de Cerro Cazador Sociedad Anónima a la cooperadora del hospital de nuestra localidad muy bien después de todo el acto central que tuvo lugar como decíamos sobre la avenida principal de Gregores vamos a compartir notas que hemos registrado en este caso el intendente de Puerto Santa Cruz estuvo presente y acompañando los festejos él es Néstor González y también este diálogo con nosotros acompañando a la comunidad de gobernador Gregores a su intendente a Juan también que también lleva lleva la historia el sello de gobernador Gregores que creo que es el hombre que después de 14 años deja un gran un gran desafío para Mario y bueno hasta ahora vemos que lo viene sorteando bien una linda fiesta un buen desfile mucha participación de la comunidad y bueno me parece que fue un muy lindo día para el pueblo y creo que le tengo que dar las felicitaciones por todo la organización al intendente nuevo en esta nueva etapa y bueno y como siempre trabajando en conjunto todos juntos por Gregores que eso es lo que se marca y se ve acá en este momento ¿cómo están por su localidad en la actualidad? y como en toda la provincia con situaciones difíciles la cuestión de la económica que tenemos a nivel provincial nacional por ende los municipios también afecta muchísimo al funcionamiento y sobre todo el humor de la gente con el atraso en los pagos la falta de aumentos que tenemos en los empleados municipales y demás pero creo que una coyuntura que nos toca todo y de a poquito entre todos estamos saliendo como dijo el vicegobernador en su acto de alguna manera se está viendo un poco de luz y esperemos que eso siga así ¿preocupa un poco lo que sucede en Río Turbio? No, eso es un problema de toda la provincia no solamente lo de Turbio sino también lo que pasa en Zona Norte con los petroleros el desempleo la falta de actividad de la represa lo que marcaba el vicegobernador es una situación compleja para todos los santacruceños y estamos siendo olvidados nuevamente por un Estado Nacional que nos dejó nuevamente en la periferia del país no le importa Santa Cruz y los santacruceños tenemos que empezar a entender esto y empezar a troquelarnos juntarnos para tratar de evitar que vengan por más de nosotros decía el vicegobernador la decisión de la gobernadora es no echar ningún compañero y sostener la caja de servicios sociales y en el marco de las situaciones que estamos viviendo eso es muy importante porque marca que vamos a ser mayor esfuerzo para que todos mantengan su empleo cuando muchos compañeros del Estado Nacional están quedando en la calle y lo que pasa en Turbio es grave porque es toda una comunidad que vive del Estado sorprende por ahí cuando quienes representan esos sectores políticos no dan la cara o no salen a por lo menos ponerse del lado de quien lo votó porque cuando una persona vota a alguien vota para que lo defienda para que le vaya mejor o mínimamente igual no para que le vaya peor o lo echen entonces hoy esos dirigentes políticos que salieron a prometer 20.000 puestos de empleo ofrecían 5.000 puestos de empleo por un Facebook ¿dónde están? ¿qué están haciendo y por qué mintieron a la gente? creo que las sociedades tienen que ir agendando y registrando esto en su memoria porque esta gente vino y le mintió descaradamente y hoy le da la espalda volvemos a los festejos de Gregores y le dejo el saludo para el vecino bueno que hoy está cumpliendo 96 años bueno la verdad que felicitación a toda la comunidad de Gregores por el acompañamiento por cómo participó de este acto que bueno que este año que hayan cumplido sea el mejor y que esta nueva etapa de la nueva intendencia también sea para bien también en la oportunidad después de su discurso en el palco dialogó con nosotros el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz bueno es un gusto y un placer estar otra vez en Gregores también acompañando al nuevo intendente apoyándolo agradeciendo el trabajo de Juan Vázquez me parece un reconocimiento muy merecido a tantos años de trabajo incesante de haber contribuido a que el gobernador Gregores hoy sea lo que es y tenga el futuro que tiene así que muy contento con algunos anuncios que nosotros creemos que la comunidad está esperando como por ejemplo el gimnasio de la escuela agropecuaria ahora inaugurando la red de gas que es un trabajo conjunto entre el gobierno provincial y el municipio y este compartiendo con la gente una jornada que tiene que ser una jornada de celebración de una localidad que ya tiene su historia pero que nosotros creemos que tiene mucho para dar todavía al desarrollo de la provincia en su discurso lo veíamos algo dolido por la situación de la provincia por ejemplo lo que es por río turbio localidad de la provincia si estamos muy preocupados estamos viendo que no se logra resolver un conflicto nosotros creemos que no es tan difícil de resolver lo que tiene que hacer el Estado Nacional es ordenar la intervención que recorpora a los 200 trabajadores que todavía no se han acogido al régimen voluntario que no lo van a hacer que han sido despedidos en función de eso seguir con una mesa de negociación donde nosotros creemos que tiene que estar el Ministerio del Interior porque hasta ahora únicamente ha participado el Ministerio de Energía que bueno que rediscuta el nuevo convenio colectivo de trabajo los trabajadores están dispuestos a rediscutirlo a hablar de producción a poner en valor una obra que le ha costado tanto a la Argentina y a los santa cruceños que está que le falta un 20% y que la verdad que uno no entiende cuando va a Río Turbio que no se aproveche algo que va a dar energía al país fundamentalmente teniendo en cuenta que con el interconectado y a partir de la generación de carbón nosotros estamos en condiciones de suministrar 240 megas a una provincia como la nuestra que consume 100 y el resto para el desarrollo del país eso nosotros creemos que el Ministro de Energía lo tiene que entender esta semana hemos estado los dos con la gobernadora en Buenos Aires yo llegué ayer ella llegó ahora a la madrugada tratando este tema el fondo fiduciario que habíamos convenido al momento de firmar el consenso fiscal el año pasado que todavía no lo habían firmado la renegociación de la deuda pública del Estado Provincial que también lo habíamos acordado cuando firmó el consenso fiscal y no lo firmaron y eso determinó que entre enero y marzo nos hayan descontado 480 millones de la coparticipación 300 millones del fiduciario el año pasado 160 del acuerdo sindicado y 20 más si eso no hubiera si hubiéramos firmado el acuerdo en diciembre como lo habíamos acordado en el momento de firmar el consenso fiscal si no nos hubieran descontado esa coparticipación bueno con esos 480 millones nosotros hubiéramos estado mucho mejor obviamente de los que estamos no obstante eso se logró acordar parcialmente el acuerdo fiduciario entre 150 millones 50 de ellos lo han otorgado la ciudad de Río Gallegos que está bien que es una decisión que se ha tomado entre el gobierno nacional y el municipio de Gallegos sujeto a determinadas pautas fiscales y después bueno seguir insistiendo en el tema de Río Turbio terminar de cerrar en la cuestión petrolera que tanto nos ha costado estos 2 años también yo lo decía recién nos queda el caso de Sinopec que parece que está en venta que la empresa no nos sabe decir mientras tanto no hay inversiones y bueno habíamos resuelto con el subsecretario de recursos hídricos tuvimos una buena reunión en mi caso resolviendo la finalización de la planta de hombos inversa de Caleta Olivia que hace 2 años que está parada le falta un 20% y va a resolver el problema de agua de Caleta ¿no? Bien por último le dejo el saludo para los vecinos agregadores que están cumpliendo unos 96 años ¿no? el saludo de siempre el cariño gracias a Dios todo el trabajo que he tenido durante todos estos 25 años desde que me volví a estudiar me han llevado a conocer mi provincia y a gobernadores he venido cualquier cantidad de veces ahora con un poco más de responsabilidad y siempre para mí es un gusto y un honor estar con ustedes bueno en este caso vamos a compartir unas palabras que tienen que ver con saludar a los vecinos agregadores por parte de nuestro intendente estamos hablando de Héctor Ariel Vidal y bueno contento por el acompañamiento de la gente la verdad que bueno tuvimos una noche muy linda ayer en el festival musical donde la gente se veía contenta festejando y bueno eso a uno que ha nacido acá en este pueblo lo pone orgulloso que la gente pueda festejar un aniversario en nuestra localidad como se lo merece bueno hay un importante anuncios por parte del gobierno provincial el gimnasio de la escuela agropecuaria y obras ¿no? si, si, si eso igual muy importante para continuar con el crecimiento de nuestra localidad el gimnasio para la escuela tribuna para los clubes le otorgué 14 terrenos a Lidú para la construcción de 14 viviendas una refacción de una vivienda para que tenemos ahí para un profesional de la salud que nos está haciendo falta entonces eso es importante bueno y otras obras que van a hacer al crecimiento de nuestra localidad le doy un saludo para los vecinos Gregores en estos 96 años saludar a toda la comunidad de gobernador Gregores desearle un feliz aniversario y bueno a seguir trabajando mancomunadamente y colaborando entre todos que si le va bien a este intendente le va a ir bien a Gregores así que un saludo y feliz aniversario para la localidad muy bien después de los discursos el acto central el desfile que tuvo lugar sobre la avenida principal de Gregores se realizó una ampliación de gas sobre calle Adela Yatel vamos a agradecer la presencia de todas las autoridades destacando por supuesto la presencia de nuestro intendente el señor Héctor Ariel Vidal el diputado nacional don Juan Benedicto Vázquez el señor director de Distrigaz muchísimas gracias don José Luis Gómez por estar aquí y por el trabajo por supuesto de la empresa también a nuestro señor vicegobernador de la provincia de Santa Cruz distintas autoridades de otras localidades que nos visitan a nuestra reina acérquese por favor acérquese quédese ahí bien cerquita estamos asistiendo a la inauguración de las 10 manzanas municipales de un proyecto que lleva al número 18 1469 barra 2014 son 4.130 metros de refuerzo de 680 metros más sobre un potencial de 180 milímetros en las calles Vladimir Obrisic Adela Yatel entre las avenidas Cañadón León y La Poza son 10 cuadras a las que estamos favoreciendo con este trabajo es un trabajo que se hizo en conjunto por parte de la Municipalidad del Gobernador Gregores y la empresa Distrigat Sociedad Anónima al intendente que acompañen a la familia para encender la mecha de la casa de la cocina bienvenidos es un gusto bienvenidos a nuestra humilde casa está sin terminar pero damos las gracias a Gregores porque lo logramos en cinco años para nosotros es mucho y un día Juan el amigo nos dijo que lo habíamos logrado muy rápido porque muchísimas bien te lo hacía y te digo la suerte que nos entregamos un terreno de la monja un crédito y bueno y es siempre lo hacía todo bien gracias 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 muchas gracias que bueno ahora vamos a compartir el clima en el territorio nacional de la mano de Lucas qué tal cómo les va bienvenidos a Info Clima arrancamos el día lunes con condiciones estables en la zona centro del país con pasaje nuboso variable con noches y amaneceres frescos en todo el centro y el norte mientras que en la Patagonia el viento va a estar soplando del sector noroeste aportando aire fresco nos situamos en el norte del litoral donde vamos a tener cielo con nubosidad variables lluvias y tormentas emisiones con mejoramientos temporarios y máximas que alcanzarán los valores 28 y 29 grados en el sur de esta región cielo despejado con buena amplitud térmica mínima de 10 a primeras horas del día y durante la noche llegando por la tarde y con buena presencia del sol a los 25 grados al igual que en Córdoba cielo con nubosidad variable atentos que aquí la mínima será de 8 grados en Buenos Aires y en La Pampa cielo mayormente cubierto a despejado en Capital Federal y alrededores también con noches y amaneceres muy frescos mínimas de 8, 12 y 13 grados y la máxima que alcanzará entre los 22, 23 y 26 grados en la costa de Buenos Aires y en La Pampa hasta los 27 con cielo con nubosidad variable el viento soplando del sector este y nordeste en la región de Cuyo muy otoñal el tiempo aquí con máximas de 26, 27, 28 grados y mínimas entre 12, 13 y 14 con cielo con nubosidad variable y despejado en el noroeste argentino máximas de 23, 27, 29 buena presencia del sol en todo lo que es la zona centro y sur de esta región nos situamos en La Patagonia donde el viento como les anticipaba va a estar soplando del sector noroeste cielo con nubosidad variable ha despejado lluvias en Tierra del Fuego las máximas alcanzarán los 26 y 27 grados en el norte de La Patagonia 19, 22 en el centro con mínimas de 2 grados en San Carlos de Bariloche buena presencia del sol en el extremo sur de la República Argentina máximas de 11, 13 y 17 grados y las mínimas que rondarán entre los 5 y 4 grados recuerde que para más información infoclima.com hasta la próxima La belleza natural del lago Cardiel nuevamente nos espera este 30 y 31 de marzo 22 fiesta del salmón segunda fiesta provincial auspicia la municipalidad de Gobernador Gregores nuevamente las bicis se reencuentran con la tierra nuevamente las bicis comienzan a rodar en la tierra la carrera del lago viernes 30 de marzo 70 kilómetros de ruta vecinal uniendo Lago Cardiel Gobernador Gregores Categorías Damas A Damas B Promocionales Master A B C D Y Elite largada desde la vista panorámica del lago Cardiel a las 14 horas organiza la Secretaría de Deportes Turismo y Natatorio auspicia la municipalidad de Gobernador Gregores reencuentro con la tierra en la carrera del lago Bueno llegando ya al final de nuestro noticia 7 del día de la fecha vamos a actualizar el clima por aquí por el centro de la provincia de Santa Cruz a ver continúa nublado pero ahora ha bajado un poquito la temperatura atención eh la temperatura actual ahora por aquí por el centro de la provincia de Santa Cruz es de 13 grados eh 39 kilómetros el viento hay una máxima prevista para el día de hoy de 18 y una mínima de 6 grados pero bueno ahora bajó un poquito desde el comienzo de nuestro noticiero la temperatura actual entonces es de 13 grados y está nublado por Gobernador Gregores recordemos que hay muchos minutos muchas horas he registrado en cuanto a las actividades que hubieron que tuvieron lugar desde el 21 del 22 en adelante por aquí por Gregores así que a tener paciencia si usted quiere ver por ahí algún evento en particular vamos cargando y vamos editando de a poco para que usted lo pueda tener a través de la pantalla de Canal 7 saludamos a los seguidores en las redes sociales en el Facebook y también a aquellos que nos siguen en nuestro canal por YouTube Canal 7 Gobernador Gregores ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!